Hablemos un poco de la vida y de los cambios. Seguramente han escuchado aquella frase que dice Tranquilo, tranquila, ya vendrá algo mejor. Hoy quiero decirte a ti que me estás viendo, que me estás escuchando que no supongas que se trata inmediatamente de una persona, que van a venir a ayudarte con todo y que van a venir a solucionarte con todo. También se trata de armonía interna, de amor propio, de buenos momentos de buenos proyectos, de la libertad para hacer, de tu madurez emocional y por sobre todo, de tu paz mental. ¿Sabes? En la vida, la infancia pasa, la juventud pasa, la vejez la reemplaza y luego la muerte nos llega. Escucha esto. Bien vale la pena vivir sin placer para tener el placer de morir sin pena. Solo recuerda y siempre te presente que tu vida es el reflejo de lo que predicas. Que eso que hablas se refleja en tus hechos y por favor, no caigas en el maldito y estúpido error de criticar y al final darte cuenta de que eres peor que todo eso que señalas.